Termina que le llena la cabeza a los chabones diciendo yo soy muy culposa, me siento muy culpable. ¿Y de qué se siente culpable? Si no hubiera hecho nada, ¿de qué se siente culpable? Es más que obvia la actuación y más que obvio que es una frase manipulatoria. En fin. Y tampoco da la cara quien lo dice y los que hablan de la temática hablan de algo que me suena conocido, que ya se trató antes y que significa que siguen traficando audios.